Así es Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y buenas noches para todos. Es lo que queremos conocer ahora a través del móvil, cómo se vienen comportando los precios de los productos alimenticios, los de las canastas básicas en esta etapa, previo a que se implemente este acuerdo del que se viene hablando, el tema del congelamiento de los precios. Precisamente por eso estamos con Mario Sarli en su comercio, el hombre es representante del centro de almaceneros acá en Paraná. Sarli, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Facu, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Cómo se han comportado? Cuénteme los precios en estos últimos días, en esta etapa en especial, desde que se ha conocido la posibilidad de que se implemente esta medida. Mirá, los precios se vienen comportando como todos los meses. Todos los meses hay ajustes de precios, distintos márgenes, a veces menos, a veces más, pero todos los meses hay movimiento de precios. ¿No ha habido en particular en esta última etapa un salto por ahí superior al de otros meses, anteriores, semanas? Sí, sí, porque también las empresas te juegan con el tema de que el precio te lo suben, después te bonifican con algo y después te dicen, bueno, sacamos las bonificaciones y es un aumento encubierto. Lo que pregunto es si usted siente que hay de alguna manera una suerte de especulación previo a que los precios sean congelados o no, es algo ya que se viene dando de manera habitual. No, 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 no. Porque yo creo que ninguno llega al 10% del aumento. No es que quieran hacer un colchón de un 15, un 20%. Creo que se viene dando como vienen todos los meses. Bien, perfecto. ¿Y cuáles son esos productos que más han aumentado y si ha habido alguno que no ha sufrido modificación? Mirá, lo único que no ha sufrido modificación creo que es la carne ahora de vacuno. Ha subido el pollo, ha subido la carne de cerdo, un poquito, un poco, pero algo ha subido. Y después de lo demás, la leche tampoco subió, pero los derivados, sí. Los yogures y todo eso subieron, las bebidas todas subieron, los fiambres subieron. El que más, más, más que usted recuerde ahora ha subido en los últimos tiempos, que ha quedado por ahí un salto un poquito más grande que los demás, ¿sabe o no? Y sí, los fiambres seguramente subieron un poco más de lo... Está bien, capaz que hacía tres meses que no había toque de precio de eso y ahora fue lo que más... Porque primero que te digo, como te decía antes, te sacan la bonificación y te suben un 3, un 4%, en definitiva es un 15. Bien, ¿y qué pasa con el consumo en estos tiempos? ¿Cómo se comporta el consumidor? Y si además viene expresando algún malestar o algún descontento, por esto que usted me dice del aumento constante. Y no, la gente ya no dice nada, compra menos y nada más, porque a veces te encuentran que vos estás remarcando, qué sé yo, y como que lo toman casi normal, otro aumentito. Hemos naturalizado, digamos, la suba constante. Más o menos, sí. Y ¿sabe si esta medida va a alcanzar también a por ahí los comercios más pequeños, mercados de barrio, almacenes? Y además le pregunto, por otro lado, si está de acuerdo con la intervención por parte del gobierno en este tema y por este lapso de 90 días, que llegaría al periodo de las fiestas, incluir las fiestas también. Mirá, la verdad desconozco cómo se implementaría esto. Te puedo hablar de lo que ha pasado antes. Nunca los controles de precio lograron bajar nada ni mantener, porque por ahí lo único que produce es desabastecimiento. El fabricante no vende, no sé cómo es el tema, pero a veces vos determinadas marcas de productos no las conseguís más. Y ahora dice que incluirían hasta los comercios de cercanía, seríamos nosotros, las despensas y eso. Pero cómo se va a implementar, la verdad, no sé. Y en general, además, siempre se implementan a partir por ahí de las grandes cadenas de supermercados y quedan un poco afuera o relegados estos comercios más pequeños y de barrio, ¿no? Siempre ha pasado eso. Siempre ha pasado eso que la lista de productos y están en las cadenas nacionales y en los almacenes de barrio nunca llegó, digamos, ni tampoco tenemos la posibilidad de conseguir esos precios. Bueno, muy bien, perfecto, Sarli. Muy amable, como siempre, un gusto. Bueno, muchas gracias, Facu, que anden bien. Ahí estaba entonces, Fernando, la palabra de Mario Sarli, aquí en su comercio. El hombre forma parte del centro de almaceneros y un poquito nos daba un panorama, un pantallazo de cómo se han comportado los precios en estos tiempos previo a que simplemente esta medida que se está analizando por estas horas. Perfecto. Un gusto. Hasta luego. Gracias. Gracias.